Hoy estamos aquí reunidos Hoy estamos aquí reunidos para sacar mi último logro Este iconito feo, asqueroso, que a nadie le importa, que seguramente nadie sepa cuál es ¡Pum! Dale a estrellas a los 2000 online niveles ¡Qué pereza más grande, la verdad! Para hacer esto, música fuera ¿De qué va este logro? El logro va de que este número de aquí, que si me aparto lo veis mejor Tiene que llegar a 2000 Para que no estuviera, ya se ha intentado durante dos directos El primero fue un poco fracaso, espero que ese no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Ahora el revito de arco irse con las coins, no lo sé Mira, me fundaron otra vez Bueno, a lo mejor si miro a otro, sí Ahora mismo estoy block No pasa nada, esto teóricamente te esperas un minutito, un par de minutos y vuelve, teóricamente, teóricamente Bueno, espérate, no me hace falta esperar al nivel, ¿no? Aunque no me cargue, ¿me cuenta? A ver, 1210, a lo mejor me la pela Sí, me la pela No se me guardan los red stars estos Espérate, voy a hacerme estos 6 Y ahora vamos a comprobar si pone... ¿Por qué me sale 257? Ah, no se me guarda, tío No se me guarda, tío Pero el segundo ya le vimos la estrategia Y vamos a aplicar exactamente la misma Nos vamos a poner a ratear Hacemos una parada Rateamos, parada Rateamos, parada Etc, etc El logro en cuestión sería justicia, tal estrellas a 2000 niveles 85% Vamos a ir de 50 a 50 o de 100 en 100 Y ya está, por ejemplo, yo le doy a Harder, le doy a Resent Vamos a ir contando poquito a poquito, así, plan... Uno Y ya tendríamos uno Y lo mismo, así Dos Cuando lleguemos a 50, cosa así Pues nos ponemos un nivel aleatorio Manqueamos lo que sea Y ya está Yo me hago toda esta página Y aparentemente ahora aquí debería haber 1710 Y esa es la intención Subirlo a 2000, vaya Solamente tendríamos que ratear unos 290 niveles más La verdad es que va a ser muy divertido, muy gracioso Así que pueden contarme su vida El logro este no es que sea difícil Lo que pasa es que es tedioso, ¿no? Porque tú cuando te vas a poner a jugar un nivel Tú lo que haces es, pues, pillas y le das a like O dislike o lo que sea Pero claro, no te sale este botón Lo cual, pues, lo hace un poco más cojonudo Es como, joder, qué pesadilla Es un coñazo y hay que ir con tranquilidad No vaya a ser que la palmemos o lo que sea que tenga que ocurrir Paco el gallo, estupendo Y quiero hacerlo, evidentemente, antes de que Rocktop saque la 2.2 Porque ya estamos en noviembre, ¿vale? Este es el primer directo de noviembre Y puede salir, bueno, bueno Seguramente luego el 30 dirá Ah, bromita, la pude, la tengo que atrasar De hecho, se ha dicho que Rock debería haber escrito En vez de octubre, eh, Late Late 2023 En plan de, oye, que pa' finales de año, ¿vale? Venga, fuera, adiós En cuanto me haga unos 50 nivelitos Vamos a... Nico, copia esto La verdad es que no me apetece Gracias Después de darle rate a este Si nos fijamos Debería yo ya tener 1750 Ahí se ve Y vamos a hacer cualquier cosa para perder tiempo ¿Vale? Para que luego no me banen Nos hacemos esto Espero, por favor, que no tenga copyright Porque sería un fracaso Ponerme a jugar 3 o 4 niveles En este directo En este vídeo En lo que sea Y que encima Vayan a tener copies, ¿sabes? Ya de paso al pasarme estos niveles Y al pillar coin Pues pido ya más diamantes Y así pues os puedo Enseñar pues Más iconos Y todas esas cosas Cuando salga 2.2 Que la tienda conchesumar es carrera Pues sería Ahora me saldrán a esta Quest complete completa No sé qué Quest complete completa No sé cuánto Plim, plim Y ahora vamos a darle rate A los hard, por ejemplo Hostia, empieza fuerte ¿Quién se llama Niha? No sé quién es Niha no es como en chino En plan de Niha O en plan de como decir hola Bueno, vamos a darle 50 rates a esto Y ahora jugamos a otro nivel ¿Vale? Y ya está Y ya está Y así sucesivamente Ya le tenemos el truco Simplemente Tenemos que hacer que no nos banen Positivismo Me gusta el nombre La verdad es que cuando me paso Aquí por los ERIGAY Y por los niveles recientes Que esto en verdad No dejan de ser niveles recientes Es como que te das cuenta ¿No? De la creatividad que tiene la gente A la hora de poner nombres Dos páginas más Y luego buscamos otro nivel Y una paradita Y así, así Y ya está Y si funciona Pues funciona ¿Por qué te banearían Si rateas de más? Porque se supone que yo Yo haciendo esto ¿Vale? Me pueden banear Porque estoy sobrecargando Los servidores Cada vez que hago así Submit Yo le estoy enviando un tick Al servidor Si le mando muchos ticks Al servidor En un periodo Muy corto del tiempo Roptop se cree que yo Estoy atacando al server Cuando lo que estoy haciendo Es sacar un logro Vamos a hacer la prueba Ahora deberían ser 1.800 Me vuelvo a quitar 1.800 Vale, pues Hacemos una parada No vaya a ser Que nos baneen Porque estoy dando Muchos ticks al server Hay que darle un descansito Y ahora vamos a jugar A otro nivel Seguimos rateando No, ahora en serio ¿Qué acaba de pasar? No seáis tímidos Podéis suscribiros a mi canal Que es totalmente gratis ¿Vale? Que no hay que pagar ni nada Y la gente que no tiene cuenta Pues debería hacerse una cuenta Claro está Vamos a ver Qué tal está esto Y vamos a ver Si las coins Están de manera visible Plim, plim Y ya estaría Y falta una moneda Que bueno La moneda primera O la segunda O la tercera Pues se va a quedar Vale, lo siento Ya con esto Sumamos ahí al marcador Y podemos seguir rateando Continuamos para Mingo Vamos a ratear Insanes Y vamos a hacer Pues otros 50 más Nos vamos acercando Goodbye 2.1 Sí, la gente Lleva diciéndole adiós A la 2.1 Desde que salió el trailer Y bueno Aquí seguimos esperando A ver qué pasa Esto que es El nuevo código Vuelve también Creo que estoy yendo Muy rápido con los raids Así que me debería De relajar un poco Esto es dedicación En plan Tener que ponerte aquí A ratear y tal No lo hace cualquiera O sea No es un logro difícil Simplemente es tedioso Da pereza Y es como Tienes que estar un rato ahí Así que si no me equivoco Ahora mismo Deberíamos estar En 1850 Así que vamos a jugar Otro nivel Pero bueno Decir que prácticamente Ya estamos Ya estamos a mitad de camino Lo que viene siendo El inicio Del vídeo directo Hemos empezado Con 1700 Y vamos a acabar Pues con los 2000 Correspondientes Vamos a ir con este nivel La verdad es que no estoy viendo Ninguna coin Aunque tampoco creo Que me quedan Tareas, quest O como quieras llamarlo De coins A no ser que me las regalen En el final No creo que me vaya a importar mucho Pues no No he visto ninguna coin Así que más vale Que me regalen alguna Oye Eso es una porquería Eso Venga Esta vez no haremos la tontería Eso es Pero si me dais Unas monolíneas No me va a dar nada ¿Verdad? Ah Bueno vale Te lo compro No he visto ninguna Pero vale Lo que tú quieres Estamos a mitad de camino Así que voy a ratear Otros 50 niveles más Que divertido es Que grande eres Magic Vale perdón Seguimos rateando Vemos nombres curiosos Como la revivis Scooby Increíble El gato Firulais Que divertido Wow Que emoción Esto es increíble Necesitas decodadores No Acabando esta lista Ya deberíamos estar Un poquito más cerca De nuestro objetivo Ahí está 1900 Vamos a jugar Otro nivel feo Vamos a ver Si pillamos Alguna moneda En este nivel Sigo 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 A que si A que a todos Nos apetece Darle rate Un día Dicir Ay que pereza Me da Voy a darle Estrellas A 2000 niveles De geometridad Por supuesto Yo sé que lo estáis pensando Yo lo haría Además al final Es un poco Todo memoria muscular Haces Pin Pan Pin Pan Escape Solo tengo que Aflojar un poco el ritmo Porque voy bastante rápido La verdad Voy más rápido que ayer incluso ¿Qué? Pueden completar en el chat Que viene después del qué? Estupendo Gracias Espérate a ver si Me estoy pasando Debería llevar 1950 Exacto Ya nos vamos acercando Ya no queda nada Ya queda muy 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 poco Este sería en teoría El último nivel Que vamos a tener que jugar Porque ya deberíamos hacer Todo lo que queda de una tacada Este pibe me ha puesto Ahí yo que sé Unas cosas muy raras Y no ahí no sé llegar Lo siento Ahí se va a quedar Plim Plum Sumamos al marcador Esta última tirada Nos va a notificar En cuanto saquemos el logro Nos saldrá arriba Ya si luego sacan un logro De darle rate a 5000 niveles En la 2.2 Ya que lo haga otro por mí Porque a mí La verdad es que No gracias No la verdad es que no me apetece ¿Tú te imaginas que a mí Antes Justo antes del logro Me pegan Un ban Increíble Y me voy a quedar Jodido Durante el resto del día Y en el directo siguiente Porque será un baño De 24 horas Se va acercando ya Al final Si mis cálculos No fallan Me tienen que quedar Unos 15 niveles ya Cosas así Please like Lo siento No te voy a dar like La última página Death Corridor All Vale muy bien A ver A ver A ver Me acaban de joder Me acaban de joder Ay no Que me acaban de joder Ay que me acaban de joder Hostia Me estás jodiendo La piscina Ya os dije Que iba muy rápido Hostia Sabéis quien tiene aquí Una VPN instalada No sé como irá El stream Con VPN No tengo ni idea Pero Hostia tú Que cagada más grande Ahora mismo Soy una persona Que reside En Países Bajos Buenos días Buenas tardes Aparentemente Si yo Reinicio El Geometry Dash Puedo dar Los 3 reads Que me quedan A ver Creo que es el Es el logro Más Perezoso Que he hecho nunca Es el logro más Perezoso Que he hecho nunca De verdad Que cosa más fea Se va a quedar en 2000 O sea es que no voy a ratear Uno más en la vida Y como Robtop ponga Algún logro de ahora Ratea 3000 4000 5000 Que no Que no lo voy a hacer No vuelvo a farmear Un logro en mi vida Ahora lo único que quiero Es guardar Y que se guarde Y ya está Y me la pela Por favor guárdate Gracias